Desperté y algo pasó, ¿qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el bond Yo ando chillin' pura buena vibe Ah-ah Siempre fluyen, babe, I feel alive Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la te la tomo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme, papi, yo no caigo, cáile tú Tus palabras están igual Ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves, todo fine Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la te la tomo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme, papi, yo no caigo, cáile tú Yo ando chillin' pura buena pa' Cancún, ya la te la tomo Ahora yo quiero playa, sol y mar Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la te la tomo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme, papi, yo no caigo, cáile tú